EJOS ES PROYECCIÓN ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenan tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el roce de las manos ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos Nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos, por qué será que es la verdad Y uno toca el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos dueños ¿Y por qué tiene que ser así, si tienes dueño Pero me prefieres a mí Chiquitita, los olvidados ¿Por qué será que cualquier escondite Es un castillo a la hora de amarse Esos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantar todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué hay que aguantar El silencio, la herida y simular frente a la gente ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que es la verdad Que uno toca el cielo mientras se está pecando Y no nos importa si tenemos dueños Y no nos importa pipertar